¡Hola! ¡Este es tu regalo! La luna ha salido. El sol ya se va. Una luciérnaga sale a pasear. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue la luna o luna. ¡Mira la luna! ¡No tiene cuna! La jardinera con flores tiernas trenzará una para que duerma. Lana lunera, luna lanar. Luna redonda, te vi sobre el mar. La luna se esconde. Se quiere escapar. La luna se oculta con un delantal. La luna, la nube, un delantal. En el mar se mojó la luna, de blanco se tiñó el mar. Y el beso que tú me diste fue un beso de luna y sal. Canta la luna. La luna canta y el niño no se levanta. Canta en la noche con su bufanda, pues siente frío en su garganta. Lana lunera, luna lanar. Luna redonda, me hiciste tanta. ¡Chao!